www.fema.org 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 Mariluz, mueve estas patas de telo, dale 3 mas 998 Dale, dale, dale 3 mas 998 99 Mova estas patas No, no quiero, no quiero No, no, no Una mas No hay mas No hay mas Una mas y terminamos Eso Así los quiero Así los quiero Así los quiero Que bien que están Que bien que están Que bien que están No puedo creer que hayamos hecho mil cosas Lo veo bien eh Lo veo bien eh Ahora tienen que hacer el mejor programa de su vida El mejor programa del mundo ¿Me escucharon? ¿Que vamos a hacer? El mejor programa de nuestra vida El mejor programa de nuestra vida El mejor programa de nuestra vida Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Que mierda es esto Dale, dale Dale, dale